El amor negro llegó a la vida de la amor rosa de repente, como un corte profundo. Tenía la forma de una diosa de tierra. ¿Cómo se movía? El amor rosa nació hace un par de siglos. El amor negro siempre estuvo aquí, desde que el mundo era fuego y ceniza. Es la fuerza de la gravedad, como un agujero negro que lo engulle absolutamente todo. Al encontrarse, la vida del amor rosa cambió para siempre. Estuvieron un tiempo juntos, pero el amor negro choca, grita y rompe. Y el amor rosa ata, empalaga y habla en los agudos. El amor negro dejó unas bragas usadas para decir adiós. El amor rosa hizo tortitas. Se fue. El rosa nunca pudo olvidar, aunque no hizo nada y nunca lo hará. Él es un cliché. Y como buen cliché, se regodean sus costumbres, como el amor duele. Su libro ya no tuvo más páginas. A partir de ese momento, solo leyó hacia atrás. Empezó a caminar con la cabeza del revés. Desde el ojo del cerdo, que se reboza en su dolor, volvió a repetir la escena del adiós, una y otra y otra vez. Como son los recuerdos, los podemos ver, sentir y hasta oler. Y de repente creemos que se van, pero no, porque no les dejamos. A lo sumo, ponemos una alfombra encima. Y van a seguir doliendo, porque todavía están ahí. El amor rosa miraba de frente a los ecos de su dolor. ¡Qué loco! Pero no es un valiente. Es un cliché. El rosa tenía órbitas de tormentas en su cabeza. La vergüenza de no haber cumplido. Los gritos del amor negro. El interrogante gigante de... ¿Qué falló realmente? Como si solo fuese una cosa. Se sentía ridículo. El dolor y la rabia no le hicieron olvidar. No quería. Se aferró más y más y más. El rosa es un niño. Un adolescente que vive en su cuento y que realmente no quiere despertar. Está atrapado en su castillo de sueños. Cuanto peor está, mejor se siente. Y aunque parezca frágil, que en cierta manera lo es, él siempre quiere más. Nunca es suficiente. Es un adicto. Un ludópata. Un asido de sentimientos comunes. Tres, bombones, paseos a los ojos de la luna, cartas con dibujos y olores, amaneceres y miradores de sexo esporádico, matrimonio, obediencia, celos, hijos, perro, rosas de plástico, cena con velas, jacuzzi y hotel con velas, cama con pétalos y velas, velas de jazmín afrodisíacas y de tutti frutti. Y así lo rosa destiñó y se quedó en blanco, blanco trabado, blanco tupido. Se quedó colgado en el tiempo. Vivió persiguiéndose a sí mismo. Él es así. Nunca está aquí y ahora. Pasado, presente y futuro confluyen en lo mismo. Porque el amor romántico está condenado a repetirse una y otra vez en un bucle eterno.